Buen día para todos. El día de hoy en este vídeo vamos a estudiar ecuaciones lineales que tienen una variable o incógnita en ambos lados de la igualdad. Empecemos pues con la ecuación. En este caso tenemos, como prometimos, una variable o incógnita a ambos lados de la igualdad. Tenemos 2x menos 3 igual a 6 más x. El primer paso que vamos a seguir es colocar ambas variables al mismo lado de la igualdad. En este caso me parece conveniente que pasemos las x al lado izquierdo. Pero no debe ser así siempre, es decisión personal. Donde usted piense que va a ser más conveniente, ahí la puede poner. En este caso yo creo que el lado izquierdo es conveniente. Y como hemos estudiado en vídeos anteriores, cuando vamos a pasar un término al otro lado de la igualdad, simplemente lo llevamos haciendo lo opuesto. En este caso nos vamos a quedar con 2x menos 3. Este más x va a pasar al lado izquierdo como menos x. Y a la derecha solo nos va a quedar el número 6. Vamos a simplificar estos términos semejantes. 2x menos x nos da x. Menos 3 queda como está, igual a 6. Ahora vamos a pasar el menos 3 al otro lado de la igualdad y va a pasar a ser lo opuesto. Entonces vamos a quedar con x igual a 6 más 3. Porque el menos 3 va a pasar a ser lo opuesto. Entonces vamos a encontrar que el valor de x en esta ecuación es de 9. 6 más 3, 9. Y ya tenemos la solución a nuestra primera ecuación. Rápidamente vamos a verificar si el valor de x es en realidad 9. ¿Cómo lo vamos a hacer? Substituyendo la x por 9. Entonces vamos a sustituir la x acá y acá y vamos a usar 9. Entonces empezamos. 2 multiplica 9. Le restamos 3. Va a ser igual a 6 más 9. Vamos a ver si esta igualdad se cumple. 2 multiplicado 9. Eso nos da 18. Menos 3. Es igual a 6 más 9. 18 menos 3. Nos da 15. Y 6 más 9. Nos da 15. Entonces tenemos que, cuando verificamos y le hacemos la prueba a esta ecuación, con el resultado que obtuvimos, x igual 9, verificamos que la igualdad se cumple, o sea que está correcta. Sencillo. ¡Gracias! ¡Gracias!